Michael Burry, el trader que se convirtió en multimillonario después de predecir de manera correcta el derrumbe del sector inmobiliario en los Estados Unidos en el año 2007 y el mismo del cual todos nosotros conocimos su historia a través de la película The Big Short, ese Michael Burry, ahora mismo se ha puesto corto sobre los ETF de ARK Invest, cuya gestora principal es la famosa y renombrada Katie Watt. Esta historia está muy interesante sobre todo por las dos tesis de inversión que tanto Michael Burry como Katie Watt manejan a través de sus fondos de inversión y creo que estas dos tesis al ser totalmente opuestas son una gran oportunidad para que todos nosotros aprendamos algo interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y antes de comenzar solo comentarte que todas las imágenes de gráficos y de conceptos que utilizaremos a lo largo de este video han sido tomadas de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que en el mundo de habla hispana toca los temas del trading y de las inversiones y es la mejor cuenta de Instagram sobre estos temas sencillamente por la gran cantidad de valor que a través de ella aportamos. Aquí debajo te dejo un link, revísala y te darás cuenta de lo que te estoy hablando y por supuesto síguenos a través de Instagram arroba invertir aprendiendo. Como lo dije al principio Michael Burry quien se hizo célebre y además multimillonario después de predecir de manera correcta que el sector inmobiliario en los Estados Unidos se comenzaría a derrumbar en el año 2007 algo que efectivamente ocurrió y que a partir de esa tesis de inversión bajista se puso totalmente corto en el sector de la propiedad raíz o de la propiedad inmobiliaria y que de esta manera pudo quintuplicar el valor de su fondo de inversión llamado Sion Capital. Este mismo Michael Burry ahora mismo se ha puesto corto sobre los ETF de ARK Innovation gestionados por la también famosa Katie Watt solo comentar que en este momento Michael Burry también está corto sobre las acciones de Tesla y aquí vamos a decir que estoy de acuerdo en el caso de Michael Burry en su tesis de inversión para posicionarse corto en Tesla él aduce que Tesla está completamente sobrevalorada yo creo lo mismo, creo que es una empresa fantástica pero pienso que se deben comprar negocios maravillosos cuando cotizan a precios justos y en este momento Tesla es un negocio maravilloso que cotiza a precios maravillosos es decir, cotiza a niveles exorbitados, es una opinión personal y ahora mismo Burry está corto y eso es lo que conocimos a través de los últimos informes de la SEC que se ha puesto corto sobre los ETF gestionados por Katie Watt vamos a analizar un poco cuáles son las tesis de inversión tanto de Burry para posicionarse corto como de Katie Watt para posicionarse larga sobre todo en sectores que ella considera disruptivos que cambiarán la faz de la tierra y que son sectores innovadores y de alta productividad aquí la tesis principal para ambos es la siguiente en el caso de Katie Watt ella piensa que no habrá inflación y que en todo caso la inflación que es este fenómeno de subida de los precios que ahora mismo los mercados parece que están anticipando porque debido a la subida de los precios es decir, debido a la escalada de la inflación provocada a su vez por la política monetaria expansiva y cuantitativa llevada a cabo por la Reserva Federal de los Estados Unidos con el fin de acotar la crisis provocada por el coronavirus lo que los mercados anticipan es que una subida en el índice de precios provocará a su vez, como lo ha hecho siempre de manera histórica hasta ahora una subida en los tipos de interés y los tipos de interés todos sabemos que es el precio del dinero y que lo que en términos prácticos significa una subida de los tipos de interés es que el crédito se encarecerá y producto de esto el mercado será desapalancado de manera forzosa desapalancarse lo que significa es vender para reducir la exposición y para reducir los niveles de deuda ya que a medida que los precios han subido y se sitúan en máximos históricos y a medida que los tipos de interés comienzan a subir tenemos precios altos y dinero que se va encareciendo cada vez la relación entre beneficio potencial que se limita al estar los precios en máximos históricos y este beneficio potencial cuando se le compara con el riesgo potencial generado por los niveles actuales de apalancamiento que podrían explotar si los tipos de interés tienen que subir demasiado rápido o si ocurre lo que se denomina el tapering que no es otra cosa que el hecho de que la reserva federal deje de comprar activos en los mercados financieros este evento lo que los mercados anticipan es que podría provocar el desapalancamiento y a raíz de esto muchos gestores de fondos de inversión y muchas fortunas y muchos traders y operadores en los mercados comienzan a vender para no quedar atrapados en caso de que ocurra una caída profunda en los mercados esto es lo que anticipan los mercados y es la tesis de inversión de Michael Barry para posicionarse corto en los ETF de ARK Innovation por entonces analicemos un poco la tesis de inversión que ejecuta y que gestiona Katie Watt a través de estos fondos ARK Innovation ella lo que dice es que producto de la tecnología o como consecuencia de la disrupción tecnológica no estaremos abocados a periodos de larga inflación o a una inflación consistente de largo plazo sino que en todo caso la inflación será de muy corto plazo ya que lo que provocan los fenómenos tecnológicos disruptivos es todo lo contrario y es la reducción en los índices de precios por las implicaciones en el aumento de la productividad que tiene la innovación y la disrupción tecnológica en las comunicaciones, en las cadenas de abastecimiento, etc. Katie siempre explica este fenómeno con el siguiente ejemplo utilizando las acciones de la tecnológica Tesla ella dice que la disrupción de los autos eléctricos provocará que las tecnologías vayan migrando hacia medios de transporte que son más limpios como los autos eléctricos movidos por ejemplo con el hidrógeno y que paulatinamente dejarán de utilizar combustible fósil es decir el petróleo, la gasolina, todo esto entonces a medida que dejen de necesitar gasolina por efecto de la ley de la oferta y la demanda a una menor demanda de gasolina el precio de la gasolina se reducirá y todos estos costos pasarán a lo que cueste la energía eléctrica que es una energía limpia y renovable como la energía eléctrica es infinitamente menos costosa que la gasolina o que cualquier otro derivado del petróleo entonces esto provocará una caída en los precios porque si caen los costos principales de la cadena logística y la cadena de suministro como es la gasolina gasolina no sólo para autos sino también para camiones para barcos o para aviones si caen este tipo de costos que son cruciales, vitales y estratégicos caerán el resto de costos que no son esenciales para la canasta familiar y esto provocará una caída general en los precios creo que Kate T. Watt usa mucho la lógica en la síntesis de su tesis de inversión pero no veo la conexión en el corto plazo entre una reducción en los precios generales de la economía con una disrupción tecnológica como por ejemplo el uso general de los autos o de los coches eléctricos creo que en términos generales todas las industrias y la mayoría de los medios de transporte dependen de los precios de la gasolina para su estructura principal de costos esto solamente poniendo como ejemplo la gasolina porque existen otros factores que son determinantes pero en términos generales y esto creo que la mayoría de los economistas lo tenemos lo suficientemente bien interiorizados es que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario es decir, la inflación no es un fenómeno multicausal provocada por diferentes factores que a su vez empujan hacia arriba los niveles de precios la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario ¿qué quiere decir esto? que el hecho de que haya, de que ocurra o de que no ocurra la inflación o de que la inflación sea de corto o de largo plazo depende de la política monetaria y en este momento la política monetaria no solamente en los Estados Unidos sino a escala global es agresivamente expansiva y de hecho es cuantitativa una política monetaria expansiva y cuantitativa lo que quiere decir es que directamente los bancos centrales compran activos financieros en las bolsas de valores y esto es lo que explica de manera principal la inflación de activos que ahora mismo estamos viendo que es la subida increíble en los precios de los activos financieros por ejemplo, el Standard & Poor's 500 ha subido más de un 100% desde sus niveles mínimos observados el 23 de marzo del año 2020 y así como el S&P 500, muchos otros índices y acciones y valores a escala global están en máximos históricos provocado por la política monetaria expansiva y cuantitativa el hecho es que si la inflación es en todo momento y lugar un evento monetario producto de la política monetaria que entonces en ese caso creo que la tesis de inversión que es la correcta es la de Michael Barry pero entonces ustedes se podrían preguntar pero bueno, ¿por qué conectamos por el lado de la inflación las tesis opuestas de inversión del Dr. Barry frente a la gestora de fondos de inversión Katie Watt? el hecho es que los fondos de inversión gestionados por Katie Watt se concentran en compañías que ella denomina disruptivas pertenecientes a sectores disruptivos como la inteligencia artificial los autos eléctricos, la biomedicina y todo lo que tiene que ver con tecnología de vanguardia con tecnología que tiene como propósito cambiar los paradigmas que ahora rigen nuestras vidas y atención porque este análisis es bien interesante resulta que los fondos de inversión que gestiona Katie Watt tienen una posición muy fuerte en compañías que son disruptivas que son de reciente creación que son de tamaño muy pequeño y estos fondos, los ARK Innovation y los otros tienen participaciones mayoritarias dentro de estas compañías estimados, antes de continuar con este fantástico video quiero invitarte, si quieres profundizar en tu conocimiento sobre cómo funcionan los mercados financieros a que disfrutes y realices nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos como su nombre lo indica es para no expertos o para personas que ya comenzaron a invertir pero los resultados de momento no le acompañan es un seminario 100% online son más de 40 horas de entrenamiento y está basado únicamente en la experiencia y en las cuestiones que a nosotros nos han dado resultado análisis técnico, análisis gráfico, análisis fundamental control de los riesgos y control de las emociones si este contenido tiene sentido para ti aquí debajo te dejo un link con todos los detalles lo que tienen estas empresas que son de reciente creación que son pequeñas o que recientemente han salido a bolsa es que son acciones de compañías muy ilíquidas y esto lo que quiere decir es que en el caso en el que ARK Innovation tuviese que salir de ellas por voluntad propia o de manera forzosa la venta o la salida de estas acciones no sería fácil y en todo caso el solo hecho de vender ya que se trata de compañías ilíquidas en las que se tienen o se poseen participaciones mayoritarias provocaría caídas profundas en los precios lo cual a su vez agravaría las pérdidas que en ese momento ya estuviesen enfrentando los fondos ARK Innovation entonces aquí vamos a dar dos pasos para atrás para entender algo que se me hace muy importante para el análisis de las inversiones en el caso de las compañías Growth que en este caso generalmente son compañías tecnológicas que apenas están comenzando y que por esto tienen elevadas tasas de crecimiento no solo crecimiento operacional sino crecimiento en el valor de sus acciones lo que tienen las compañías Growth es que generalmente su facturación en el corto plazo no tiene un comportamiento que es el adecuado y también en el corto plazo no están creando valor ¿qué es crear valor? crear valor es por ejemplo cuando tú vendes 100 dólares y tus costos son tus costos todos tus costos incluyendo impuestos son 50 dólares en ese caso tus beneficios serán de 50 dólares estás creando valor por valor perdón la redundancia de 50 dólares pero aquí hay que meterle otro ingrediente que es la prueba ácida de la creación de valor y es que el crecimiento orgánico o el crecimiento compuesto de las empresas tiene que ser superior al costo de capital que es decir al costo de la financiación que tienen esas empresas me explico si yo estoy creciendo por ejemplo a una tasa del 25% pero el costo de mi financiación es del 30% en ese caso ¿qué estoy haciendo? creando valor o destruyendo valor estoy destruyendo valor estoy creciendo al 25% que es una tasa muy buena es increíble es fantástica pero el hecho es que el costo de financiación el costo del capital es superior al rendimiento del capital entonces aquí grábense los dos siguientes conceptos siempre tengo que comparar rendimiento del capital con costo del capital yo no solamente puedo observar cuánto rinde el dinero invertido en una compañía o cuál es el rendimiento de los activos de una empresa tengo que comparar el rendimiento con lo que me cuesta financiarme recuerden que la financiación es el origen de los fondos y los activos es el uso de los fondos si el origen de los fondos producto de la financiación eso me cuesta un 30% anual y el rendimiento de los activos en los que estoy invirtiendo esa financiación ese rendimiento es del 25% estoy destruyendo valor y esto es lo que ocurre con estas empresas growth especialmente de reciente creación o que apenas están estructurándose o que apenas están consolidando su modelo de negocio la mayoría de ellas están perdiendo valor no están creando valor Warren Buffett lo cuenta siempre de manera muy sencilla y es que solamente nos deberíamos enfocar en aquellas compañías que tienen un elevado rendimiento del capital al mismo tiempo que tienen un bajo coste del capital es decir unos bajos costes de financiación no solo bancario, de bonos sino también teniendo en cuenta la financiación proporcionada por los socios el hecho es que la mayoría de las empresas en las que está invertida ARK Invest de Katie Watt destruyen valor y entonces ¿qué quiere decir esto? estamos comparando rendimiento del capital con el coste del capital que es la financiación si Michael Barry tiene la razón y la inflación es alcista y esta inflación es estructuralmente alcista es decir, de largo plazo entonces los tipos de interés se comenzarán a mover al alza y si los tipos de interés se comienzan a mover al alza los principales perjudicados de este fenómeno macroeconómico serán las compañías growth especialmente aquellas que tienen las características de las empresas en las que invierte Katie Watt porque en este momento ya pierden valor pero si suben los tipos de interés destruirán muchísimo valor y esto lo castigarán en el corto plazo los mercados yo fui gestor de dos fondos de inversión entonces les voy a decir lo que yo creo que ocurrirá a continuación a medida que comiencen las ventas del mercado de compañías growth producto si se cumple este escenario macroeconómico producto del tapering que es dejar de comprar activos en los mercados por parte de los bancos centrales y producto de la subida de los tipos de interés si el mercado comienza a vender de manera masiva acciones tecnológicas entonces en algún momento los partícipes de los ETF de ARK Innovation gestionados por Katie Watt comenzarán a solicitar el retiro del dinero como gestor del fondo de inversión la única manera de atender los retiros de dinero de mis clientes es vendiendo activos, vendiendo acciones líquido las acciones, obtengo efectivo y puedo proporcionar el efectivo para atender los retiros a medida que los retiros sean masivos tengo que vender más acciones como la mayoría de las compañías en las que estoy invertido son compañías pequeñas de baja liquidez que están destruyendo valor y en las que tengo una participación mayoritaria estas características que acabo de mencionar ocasionarán que a medida que yo tengo que vender acciones de manera obligada porque tengo que atender los retiros de los clientes a medida que vendo de manera forzosa la caída en el precio de esas acciones será muy profunda provocando pérdidas catastróficas en el fondo y empujando o presionando a su vez por más retiros de clientes y a su vez esto obliga a vender más acciones esto incrementa o profundiza la caída obliga al retiro de más clientes obliga a vender más acciones profundiza la caída y ocurre la catástrofe esto ocurrió hace algunos años con el fondo Manhattan Fund en los años 60 invertían en compañías tecnológicas y disruptivas de la época y les ocurrió exactamente esto recordemos que finales de los 60 y 70 fue un periodo de elevada inflación fue el fin del patrón oro y comenzó un periodo de elevada inflación en los Estados Unidos amigos antes de continuar si quieres aprender a invertir a través de fondos de inversión como los de KT Watt pero también existen miles de fondos diferentes si quieres aprender a utilizar los fondos de inversión como un vehículo para rentabilizar tu dinero a corto o a largo plazo mi sugerencia es que realices nuestro seminario cómo invertir en fondos de inversión yo fui gestor de dos fondos de inversión estuve tres bambalinas conozco cómo funciona ese negocio y ahora soy inversionista particular así que entiendo cuáles son las claves que le conviene al inversionista particular comprender y entender para elegir de manera correcta el fondo de inversión que más le conviene si esto hace sentido para ti aquí debajo te dejo un link con los detalles quiero que lo analicen quiero que analicen lo que acabamos de explicar y que me digan en los comentarios si están con Michael Barry o si están con KT Watt muy bien, muchas gracias esto era todo lo que les quería explicar y comentar si este video te parece de valor por favor déjanos un gran pulgar arriba para obligar a este algoritmo a que llegue este video a muchísimas otras personas para las que esta información podría ser interesante y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho antes de despedirme recuerda solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa son 15 videos maravillosos y es gratuito lo enviaremos a tu correo electrónico aquí debajo dejaremos el enlace me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto y luego Gracias por ver el video.